La palabra era mi calla en tu boca, son los besos que me dabas Sombra de tu cuerpo, nuda tu mañana, camina en tus labios, mi armoja en mi cama Ay que de pena yo me muero, ay de penita yo me muero, ay cuando tu me vices, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero